... ... ... Mucha gente en el Buenos Aires, mucha gente que sigue llegando... ...otra que está dando todo bien, picando algo... ...en dos sectores... ...sí... ...una clave para respaldar contra pies en el plazario, ¿no? ...llevarlo de un lado al otro... ...aquí vemos... ...como responden... ...una ala al medio, una a la derecha... ...contra pie... ...paralela... ...y desequilibrio... ...esto es mucho... ...nació el 10 de agosto de 1985 en Valencia, España... ...profesional desde el año 2004... ...ocupa el puesto 80 del ranking ATP... ...posee triunfos importantes... ...ante Nicolás Lapenti, Gastón Gaudio, Alessio Di Mauro... ...Penormel y Andrés Pérez, entre otros... ...es su tercera participación en Buenos Aires... ...y viene de ganarle a Nicolás Almagro... ...en la primera ronda... ...con ustedes... ...Daniel Jimeno Trave... ...en la primera ronda... ...que no merecemos tanto... ...pero no merecemos tanto... ...pero no merecemos tanto... ...y a la gente del Tenis Catering... ...Mariana Pajes... ...copiando ese jugador... ...bueno... ...es del bar... ...acá tenemos lo que hace Gaudio... ...desde fondo la cancha... ...tenido la iniciativa... ...los movimientos que consigue... ...de Ceballos... ...hasta que encuentra... ...el tiro ganador... ...con un Janescu... ...más... ...más prendido... ...con un Ventura... ...que ha bajado su producción... ...que busca sorprender... ...pero ya no lo hace tanto... ...el español tiene que sacar... ...para buscar... ...el Tigre... ...de este segundo set... ...dispuso de... ...de alguna cosa... ...a mostrar... ...esto que tiene que ver... ...con el desparrar... ...no... ...que vemos como... ...las siluetas van marcando... ...todo lo que termina recorriendo... ...no... ...por dónde pasó... ...por dónde lo hizo pasar... ...Yllano... ...Ventura... ...cuántas chances... ...para estar en este momento... ...ahí dos... ...sí... ...dónde es Parra... ...porque intentó... ...lo va a cerrar... ...y luego el esfuerzo final... ...de David... ...parando el punto... ...otra vez el saque... ...con el tenista alemán... ...esto pero no ha podido sumar... ...en el sorteo... ...como... ...en este... ...set... ...como... ...como... ...herrero... ...con tiros profundos... ...empieza a meterse... ...cada vez más... ...no... ...así es... ...el primer saque de Juan... ...el saque abierto... ...a la derecha... ...y la evolución que se va... ...esto es a la margen... ...de los 6... ...es... ...como... ...ha... ...marcado territorio... ...con su servicio... ...pero tampoco va al medio... ...pero el ataque... ...está controlado... Gracias. Gracias. Es lo que menos importa, quizás, de la gran maravilla que hizo David. Ahí empieza. Al medio es corto, ¿no? El segundo va a largo, muy largo. Y el tercero es al medio y a un lado. Muy complicado. Uno tiene un 70% de eficacia y el otro un 20%. Todo lo demás es una tendencia muy relativa. La tendencia relativa no es cierre, ¿no? Algunos se mueven. Vamos. Acá tenemos a Álvaro Montañez en una situación defensiva, yendo de lado a lado. Ahí está el recorrido de Montañez, para primero ser presionado sobre su...